Música Bueno, muchas gracias por la invitación, comité organizador. Brevemente les voy a revisar que hay de nuevo en la cenicienta, que es la insuficiencia venosa crónica. Les voy a revisar ciertas generalidades de la enfermedad, puntualizar específicamente la clasificación vigente. Un tema que se está investigando y del cual probablemente vamos a encontrar cosas interesantes, que es insuficiencia venosa crónica asociada a inflamación sistémica y por ende la posibilidad de volverse un factor de riesgo cardio-cerebro-vascular. Curioso, pero probable. Revisión también puntual de las guías de tratamiento, específicamente de la intervención en insuficiencia venosa y de síndrome post-trombótico, o sea que son cositas generales. Esta es una enfermedad supremamente frecuente, afecta a la población general de una manera amplia, con una, digamos, incidencia y prevalencia, que digamos que prácticamente todo mundo en la vida puede tener algún grado de enfermedad venosa crónica. Recuerden que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, que cuando falla la bomba o el sistema de retorno venoso falla con todos sus generadores de hipertensión, puede terminar en lo que denominamos el síndrome de insuficiencia venosa crónica asociado a fenómenos inflamatorios. Esto en nuestro país, aunque no se ha medido, genera muchas, un alto costo económico y un impacto sociocultural y socioeconómico importante, ya que no solamente es una queja de tipo estético-cosmético, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, sino que también en las fases avanzadas puede producir importante grado de quejas y ausentismo para trabajar. Recordemos que el espectro va desde el elemento DC1, las telangiectasias, pasando por varices hasta problemas de ulceración. Y todo ocurre porque el sistema de retorno, que usualmente lo que hace es disminuir la presión ambulatoria residual, en un momento determinado cuando las válvulas o la bomba musculovenosa o la articulación falla, pues deja un volumen residual incrementado que se va a generar, pasa a traducir en hipertensión venosa y en los signos y signos tróficos de la enfermedad. Podríamos decir, aunque no hay certeza, de que los factores de riesgo para esta enfermedad, que son tan claramente reconocidos como para enfermedad trombótica o embólica venosa, aquí no tienen, digamos, como una claridad científica. Pero podemos más o menos intuir, y de lo que nos dicen con grandes estudios poblacionales, de que hay factores genéticos, de que las mujeres son más propensas a sufrir el problema, de que los embarazos y la multiparidad favorece la insuficiencia venosa crónica, de que a medida que incrementamos en edad también la bomba va fallando y van apareciendo signos y síntomas de que la obesidad también es un disparador importante. Y lo mismo el estar en posición de pie, sobre todo trabajos que generan más de 8 horas en posición de pies. ¿Qué ocurre? Parece que hay un defecto cosmético en las paredes de las venas, no en las válvulas, en las paredes, que producen o generan debilidad. Y esa debilidad o abombamiento de las paredes permite un reflujo que se va transmitiendo a las porciones más distales de la extremidad. Dicho reflujo a largo plazo inicialmente se ve compensado por, digamos, por la bomba, por hipertrofia de la pantorrilla, por algunos elementos que evitan que la enfermedad se deteriore hasta un punto final inflamatorio. La enfermedad se genera cuando ya fallan en un evento inflamatorio que hace que algunas células migren hacia los tejidos produciendo cambios tróficos y por ende al final ulceración. La enfermedad, recuerden que se clasifica desde hace aproximadamente unos 20 años, esto es como se denomina actualmente la enfermedad, la clasificación, la clasificación CEAP, que incluye una clasificación clínica que va de 1 a 6, la clasificación etológica, si son primarias, que la causan más frecuente, secundarias, estas debidas a trombosis venosa o a fístulas arterovenosas o enfermedad congénita. La clasificación atómica que debe ser dada por el duples, herramienta recomendada como de alto nivel de recomendación, porque nos dice si la insuficiencia de qué vaso es el que está siendo afectado, si ese está localizado en el sistema superficial, en el profundo, en las de perforantes. Y desde el punto fisiopatológico, que es P en inglés, donde las simples cosas que le ocurren a las venas o se obstruyen o generan reflujo o ambas. Estas son las telangiectasias. Inicialmente es un problema más estético, cosmético que funcional. De que pase a este otro estado, pues no se conocen muchos trabajos, porque la enfermedad en su historia natural es bastante torbida, bastante larga, y entonces uno decir que si yo intervengo el paciente en un estado de C1, podría prevenir la aparición de un C2, o que si el uso de unas medidas degradientes profilácticas pueden evitar de que eso ocurra, probablemente no tengamos un conocimiento sobre eso. Cuando ya falla la bomba y aparece ya la hipertensión en los tejidos, pues hay un desplazamiento inicialmente de líquido, posteriormente de proteínas y de elementos formes que van a generar cambios tróficos como hiperpigmentación, prurito, rascado. Posteriormente, se me perdió, pero bueno, paso al cambio inflamatorio máximo, que es la úlcera venosa. Usualmente recuerden que se localiza alrededor del malévolo medial en el 90%. No es que no existan en el lado lateral, hasta en un 10% puede haber, y está asociado a insuficiencia de la safena menor. Y C5, que es ya la úlcera venosa cicatrizada, foto de mi difunta abuela que me acompaña desde hace muchos años en este tipo de conferencias. Entonces, ya les he presentado las generalidades, cómo se clasifica la enfermedad, los distintos grados, es un recuerdo como general de cosas. Pasemos ahora a puntos interesantes. En esto estamos dedicados nuestros esfuerzos en la sección de medicina vascular de la Universidad de Antioquia, donde tenemos, digamos, internistas en formación para ser médicos vasculares y que trabajamos conjuntamente con servicios de cirugía vascular y radiología vascular. En este momento estamos enbrancados en, bueno, el reflujo a largo plazo y sobre todo los eventos terminales de la insuficiencia nos puede generar no solamente un evento inflamatorio local, como ya se ha demostrado o como les montré en las diapositivas anteriores, que es lo que lleva, por último, a producir la ulceración. Entonces, la inflamación local estamos convencidos de que existe, de que hay un reflujo que genera un evento inflamatorio local, pero podrá la insuficiencia venosa crónica y en sus estadios terminales generar un proceso inflamatorio sistémico y ese evento inflamatorio sistémico podrá desarrollar o activar factores de riesgo en enfermedad arterial, arterioesclerótica y impactar la morbid mortalidad por enfermedad cardiovascular. No sabemos, pero ya tenemos algunos datos. Y esa es nuestra hipótesis. Nosotros creemos que midiendo la reactividad de la arteria blaquial, que es una forma indirecta de medir la liberación de oxido nítrico ante un estrés, que es la compresión de la arteria durante cinco minutos y luego la liberación. Y en condiciones normales se produce una vasodilatación como compensación en los pacientes con mayor grado de insuficiencia venosa crónica está probablemente alterado. Aquí tenemos la prueba. Es un transductor que se ubica en la arteria braquial, un manguito anaeroide que inflamos durante un tiempo para permitir, digamos, como una isquemia transitoria de cinco minutos y evaluamos en reposo y posteriormente, luego de la liberación, cuánto se dilata la arteria braquial. Eso ya se conoce en estudios, sobre todo en enfermedad arterial, enfermedad coronaria, enfermedad arterial de miembros inferiores, enfermedad cerebrovascular, de que los pacientes enfermos o con enfermedad, o con inflamación arterial por la enfermedad arterioesclerótica usualmente no tienen una buena reactividad. Y ya se ha comparado de una manera fehaciente como el tener alterados aún en pacientes asintomáticos los índices de reactividad de la arteria braquial puede predecir en un futuro de cinco o diez años que esos pacientes pueden caer en eventos cardiocerebrovasculares. O sea, que es algo que ya se ha documentado de una manera interesante. Vemos, por ejemplo, inclusive aquí hay fumadores, un artículo de Seller-Meyer, uno de los principales investigadores en este tema de la dilatación de la arteria braquial, cómo en pacientes normales estamos entre un 10 a un 20% de reactividad, mientras que fumadores pasivos, fumadores pasivos, pueden tener una disminución en el grupo de una manera significativa con los pacientes controles. Aquí vemos también los pacientes que fuman y estos los que no fuman. Luego, puede ser una forma indirecta de decir si el endotelio se ve afectado. Entonces, tomamos en este momento, ya éramos casi reclutados 180 pacientes y clasificamos a los pacientes de acuerdo al estadio clínico que les mencionaba al principio, desde C1 a C6, y les hicimos pruebas de activación de la reactividad. Vemos que los grupos donde la enfermedad es una enfermedad, digamos, incipiente o inicial, telangiectasias, varices e inclusive edema, estos pacientes son buenos reactores del endotelio, mientras que pacientes que ya tienen cambios tróficos e historia de úlcera o úlcera activa, la reactividad no es tan buena, siendo esto significativo. Aquí vemos ya por clases funcionales y vemos que los que más se quedan pegados es el estadio 5 y 6. Esto puede llevar a largo plazo a qué? Bueno, la hipótesis de que sí, la insuficiencia venosa crónica se vuelve un evento inflamatorio, si invertir en estos pacientes en hacer la corrección del reflujo o invertir en estos pacientes en que por lo menos usen un soporte elástico, podría reducir la reactividad vascular y mejorar ese factor de riesgo. Nadie sabe. Sin embargo, miren, ya hay recomendaciones de que los factores de riesgo para enfermedad trombótica venosa están relacionados con factores clásicos para enfermedad arterial. Por ejemplo, las recomendaciones que hace Goldheiber a sus pacientes para reducir el riesgo para tromboembolismo venoso, miren, obesidad, cigarrillo, cosas que de pronto no lo vemos muy, muy claros asociados al paciente con enfermedad venosa. Niveles altos de colesterol. Y miren, también está una parte del Júpiter, que es un estudio muy grande en el cual curiosamente llamaba la atención de que los pacientes que estaban tomando medicamento de la rosuastatina, estos pacientes redujeron el riesgo de tromboembolismo venoso, o sea, un medicamento que se utiliza usualmente para prevenir eventos arteriales o para reducir impacto de la inflamación en el lecho arterial, también generó, digamos, el impacto positivo en la enfermedad trombótica venosa. Bueno, les dejo ya ese punto y quedan con, bueno, por ahí van las cosas. Buscando la inflamación sistémica, habrá algo en la enfermedad venosa, en la despreciada enfermedad venosa. Bueno, para esto, en este momento, no hay unas guías ni muy claras, ni, digamos, un posicionamiento de cuál sería la mejor estrategia, ya que trabajos multicéntricos y RCTs bien controlados en enfermedad venosa, pues, no hay mucho. Yo, sin embargo, voy a tratar de presentarles lo mejor de la evidencia que hay en este momento. Esto es importante para decirle a los pacientes. La enfermedad no se cura, a pesar de que salgan muchachas bonitas desfilando en la televisión, que se ponen la crema goicochea y las arañitas se van, y todo ese tipo de cosas, situaciones que probablemente, pues, confunden a los enfermos, sobre todo al público en general, y entonces hacen un consumo masivo, ya que estos medicamentos se permiten la venta libre. En realidad, no se curan. Tienen un tratamiento. Y qué queremos, o qué queremos impactar en el tratamiento. Es que se mejoren los síntomas y se mejore, digamos, la calidad de vida. Y hacia allá apuntan casi todos los trabajos que hacen con enfermedad venosa crónica en esa descripción dentro de ellos de la calidad de vida. Están las seis clases y lo que se debe hacer con todas. En todas, usualmente, el manejo de soporte elástico y medidas higiénicas, pues, de que el paciente es lo mismo, que no suba de peso, que levante las extremidades, que coma sano. La escleroterapia líquida y los venoactivos, digamos, del estadio 2 en adelante. En cuanto a los venoactivos, no hay una recomendación de mucho poder. También lo aturden a uno un poquito, que vea que este medicamento, que este otro. En realidad, es mejor un paciente que tenga unas buenas medias de gradiente que un alto costo en medicamentos que probablemente son coayudantes y no tienen un alto impacto de recomendación. Ya para clases más avanzadas, ya procedimientos quirúrgicos y producimientos endovasculares. Y, por último, el manejo de la úlcera venosa, pues, que podríamos decir que es un caso común aparte. Esta, digamos, que es de las guías como un poquito más concisas y más, me parece, claras y que ayudan en lo que es el cuidado del paciente con enfermedad venosa crónica. Las guías prácticas publicadas por el American Venous Forum y por la Sociedad de Cirugía Vascular de los Estados Unidos. Se las voy a resumir aquí de una manera muy sencilla. Mire, pues, se recomienda que los pacientes con enfermedad venosa crónica, luego de clasificarlos clínicamente, sean evaluados con duples. O sea, el duples es la herramienta de diagnóstico principal, ya se las había comentado, en estos pacientes que tienen desde telangiectasias hasta ulceración. Se recomienda utilizar la clasificación CEAP, o sea, de 1 a 6, sobre todo la clínica para nosotros como médicos generales o médicos tratantes, es decir, el paciente está en C1, C2, todavía ve uno clasificaciones que varices grado 4. Pues, probablemente, o pienso que no es de pronto ni culpa, pero son paradigmas que se siguen transmitiendo. No hay varices ni 1 grado, no. Clasificación clínica de 1 a 6. Los flebotónicos, que les hablaba ahora, se recomiendan como coayudante. Mire que es una recomendación de un valor no muy fuerte. Y dentro de los flebotónicos, la recomendación se inclina hacia la dosmina micronizada y el dobesilato de calcio. Otros medicamentos naturales, pentoxifilina, castaño de indias, todo ese tipo de cosas, no tienen, digamos, como trabajos tan serios como la diosmina y el dobesilato. Se recomienda terapia de compresión para los pacientes con síntomas, pero no se recomienda en pacientes candidatos a ablación de la venas afena. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente que va a intervenir y que es un candidato a hacer una intervención quirúrgica, pues, más bien intente operarlo, rehacer la resección, sacar los reflujos, que colocarlo, pues, en la media. Cuando se equiparan las dos estrategias, le va mejor en la resección al paciente con el aporte quirúrgico. En todo paciente con úlcera venosa, cada rato los ve uno por ahí sueltos, esa pobre gente con unas gasas chorreando linfa, inflamados, oliendo maluco, nadie se le ocurre ponerle una media o un vendaje de compresión. A los alumnos míos en la universidad les enseño como, de una manera muy sencilla y muy elemental, simplemente poniendo compresión, en la extremidad, limpiando y poniendo vaselina, sin cosas caras, se cierran esas ulceritas. Entonces, yo creo que esta es una recomendación muy importante, no sobra acá, es una patología muy frecuente, hombre, pónganle a las ulceritas, así, pónganle a las ulceritas la media gradiente. Y esta es una recomendación de muy alto valor, si usted tiene una ulceración venosa y tiene un reflujo en las afenas, mayor o menor, o en sus colaterales, o en ramas que llegan a la ulcera, por favor, hágale una eliminación a ese reflujo, por medio o de cirugía, o de procesamientos de ablación. Eso, inclusive, evita la recurrencia, y se ha encontrado que, paciente que se le quita el reflujo, en unos 5 o 10 años, la posibilidad de recurrencia está por debajo del 12 a 15%, mientras el que se le deja el reflujo y se le deja la media, probablemente la recurrencia va a ser mucho mayor. Recomiendan ablación sobre ligadura y resección. ¿Qué es la ablación y qué es la ligadura y la resección? Hay métodos que ya les voy a mostrar que es de abordaje para eliminar los ejes de safena y los ejes de reflujo, que son los procedimientos de ablación por medio de endoláser o por medio de radiofrecuencia. Ese tipo de procedimientos, cuando se compara con la ligadura alta y a veces con la resección, tiene, digamos, un valor casi que igual, inclusive superior, en cuanto al manejo del tema estético y del tema de la morbilidad o los síntomas de molestia que tienen los pacientes después de la cirugía. Después de los procedimientos, se recomienda la flebectomía y la escleroterapia para tratar las insuficientes y no se recomienda escleroterapia para tratar insuficiencia de la safena. Esto, en caso, es escleroterapia líquida. Hay un artículo reciente, lo pueden revisar, es de septiembre de 29. Curioso que una revista dedicada a medicina interna, medicina general, publiqué un artículo que es prácticamente quirúrgico, donde abundan muchos más y de pronto hasta con mayor número de pacientes en el Journal of Vascular Surgery o en Annal of Surgery, que es comparar los métodos de intervención en los pacientes con insuficiencia de la safena. Ya les cuento en qué termina. Bueno, esta es la forma como se sacan las safenas, pero Eugenia y Edison que ustedes ya no hagan esto, meten ese flebótomo por ahí. Una cosa siempre, a mí pues me da escalofrío, claro pues que yo soy clínico, pero meten pues ese catéter y buscan como una pesca de luz más afuera, el cabo distal, abren. Ese tipo de procedimientos tiene digamos que una ventaja con respecto a los otros, es que se elimina la safena. Sin embargo, las complicaciones, la morbilidad de estos pacientes, el traumatismo sobre el nervio safeno, los hematomas que quedan, la incapacidad, a estos pacientes les toca como cuatro o cinco más días en promedio acostarse. Miren la parafernalia, tienen que utilizar pues una sala de cirugía, invitar internos a que le tengan pues ahí la, estos no entran sino los internos y los R1. Es una cirugía muy olvidada, sacanla, sacan por ahí pues la safena y después victoriosos arrancan eso y llaman sarrectomía, safenectomía, bueno, creo que de pronto ustedes son más puliditos ahí para hacer eso, pero esto es una cosa horrorosa, es tenebroso. Los pacientes quedan con linfedema, con edema pues postraumático, sacan eso, bueno, es una cosa muy maluca, ¿cierto? Bueno, entonces hace más o menos unos cinco, diez, digamos diez años aproximadamente, han aparecido ciertos intervenciones diferentes para eliminar y para sacarlas, a ver, que son los métodos de ablación que les estaba hablando. Entonces tenemos el closure fast y el láser endovenoso, entonces este es el endo láser, más o menos en el mismo concepto está en el maldito, y within a matter of days the improvement will be remarkable. What does the EVLT procedure involve? Following a comprehensive physical and ultrasound examination of your leg to determine the source of your venous disorder, you'll be taken to the treatment room where your leg will be prepped and sterile draped. You are now ready for the EVLT procedure. This technique developed by Dr. Robert Min con radiofrecuencia que en la punta este catéter lo único que va a hacer es un calentamiento de una burbuja caliente que quema la vena y en vez de sacarla la van a secar. Entonces, ese es como el, digamos, el coso, el paciente sale caminando, sale muy contento para su casa y no hay que, ¿cierto? Y cuando, ¿qué hago doctor? Me acuesto y nada, váyase a caminar. ¿Cierto? Bueno, el procedimiento debe ser, por supuesto, realizado con una anestesia rumecente que es llenar de líquido y de anestesia y de bicarbonato para tener un medio para comprimir la safena con respecto al catéter y, pues, que el paciente pues en el momento de la quemadura no sienta tanto dolor. Otro tema que genera, digamos, mucho entusiasmo con estos nuevos métodos de tratamiento de la enfermedad venosa crónica es la espuma o la escleroespuma. La escleroespuma, antes de mostrarle esto tan tenebroso, es simplemente la mezcla de, bueno, con una aguja, con un catéter pequeño se ubica y por medio de ecografía los ejes safenos, posteriormente se mezcla un centímetro del esclerosante con aire, se llama el método de Tesari, sin embargo, es mejor hacerlo con oxígeno y CO2 porque el nitrógeno da unas burbujas muy malucas, es la famosa espuma, ya el paciente, ya tenemos la venita canalizada, aquí tenemos con el eco la vena y entra la espumita, ahí la vieron entrar, el paciente utiliza posteriormente un vendaje compresivo y una, y se va para su casa. A cinco años casi que el 60, 70% de las afenas o de las colaterales están cerradas, sin embargo, el método pues tampoco es como tan perfecto, mire esto, apareció en el New England, mire lo que hace, sobre todo los pacientes que tienen furámen oval que pueden ser hasta el 25%, todas estas burbujas pueden pasar al cerebro y algunos pacientes pueden tener amagurosis fugas o inclusive eventos cerebrovasculares muy raros, entonces la recomendación no es hacerlo con nitrógeno sino con oxígeno y con CO2 para que no haya este tipo de inconvenientes. Entonces, ¿qué hizo el trabajo del New England Journal? ubicó tres grupos de pacientes, láser y radiofrecuencia en un grupo, espuma en otro grupo y cirugía en otro grupo y los comparó a seis meses y qué es lo que se recomienda, entonces dice que todos los métodos son igualmente buenos, que eliminan la safena, casi de una manera tan perfecta el uno como el otro, teniendo un poquito más de ventaja o de diferencia los métodos de ablación y la cirugía con respecto a la espuma, sin embargo, que la espuma puede dejar manchas, que la espuma puede dejar que se desaparecen en un año sobre el territorio de la vena, que la cirugía es más cruenta y genera más dolor y que el método de radiofrecuencia y el método de láser puede presentar, digamos, también algún tipo de molestia, pero están por debajo del 2%, son métodos muy bien tolerados. En resumen, son métodos novedosos que están cambiando la forma de tratar a estos pacientes, me parece que es completamente curioso que este país sigamos haciendo safenectomías y haciendo unas cosas cruentas que le valen más al sistema ya que este tipo de aparatos, de dispositivos se pueden utilizar inclusive en el mismo consultorio. En síndrome post-trombótico, recuerden que esto es un conjunto de síntomas y signos de insuficiencia venosa crónica que se presenta luego de un evento de trombosis venosa profunda a las extremidades, casi que una trombosis venosa profunda garantiza un síndrome post-trombótico en mayor o menor severidad, los que están proximales tienen garantizado, o sea, de la ilíaca y la vena femoral a 5 años hay un 60 o 70% que al menos se quejan de edema y un 2 a 5% en 5 años que pueden ya tener una ulcerita. Este es el cortejo clínico del síndrome post-trombótico que es el 25% de los responsables de la ulceración venosa. Muchos años, inclusive ante las guías del ACCP8 teníamos claro de que después de una trombosis venosa profunda los pacientes deberían utilizar una media de gradiente para evitar y reducir el síndrome post-trombótico. Trabajos muy serios nos decían que hasta el 38% había una reducción del riesgo relativo. Pero entonces apareció otro trabajo que es el que hay en boga en este momento que es el trabajo de la doctora Susan Khan que es una experta de que trabaja en el tema y puso a comparar pacientes después de una trombosis venosa profunda con media de gradiente 20 a 30 milímetros de mercurio contra una media placebo y empezó a seguirlos durante dos años. A esto les hizo una escala de síndrome post-trombótico curiosa no es la que en este momento digamos es la recomendada que es la escala de Villalta para el síndrome de trombosis y miren las curvas el Kaplan-Meyer como después de un seguimiento no era un número de especiales de pacientes importantes y en el tiempo vemos que se comportó igual en la presentación 14 versus 12% ¿qué dice la SCP-9? que ya ha conocido el trabajo dice que todo paciente con historia venosa profunda debe utilizar medias con gradiente de presión como mínimo durante dos años la recomendación bajó por supuesto al principio era 1C casi pues que mandatoria de expertos en este momento con el SOX que es un trabajo bien hecho y bien diseñado pues digamos baja la recomendación sin embargo en mi concepto creo que todos los pacientes que después de trombosis venosa profunda deben utilizar la media yo se las mando a los pacientes pero puede existir también esta otra alternativa como el SOX donde no se encontró que era que era en realidad útil cosas que aparecen en Xena para utilizar para el síndrome postrombótico este aparato que se llama el Beno Wave que es una una maquinita compresora con pilitas y que ayuda a descansar a los pacientes a mejorar se puede estos pacientes fuera de la media el reposo algunos medicamentos esteroides tópicos sin embargo es un tema bastante difícil de tratar y hay que insistirle mucho a los enfermos sobre todo que se cuiden y que no eviten el estar mucho en posición de pies aumentar de peso controlar bien su anticoagulación si están bajo los efectos de la warfarina o cualquier anticoagulante en resumen y para terminar hay nuevos procedimientos que aparecen en el tratamiento de la enfermedad venosa probablemente van a desplazar los procedimientos quirúrricos costosos y traumáticos sobre todo los de ablación aparecen también en la escena de que la enfermedad venosa va a tener riesgos compartidos con la enfermedad arterial obstructiva la enfermedad coronaria y la inflamación por la enfermedad arteriosclerótica y que todavía en síndrome post-tombótico tenemos muchos nubarrones muchas zonas grises que esperemos que en los próximos estudios pues nos den razones para trabajar con mayor claridad muchas gracias 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 por ver el video.